Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en herramientas para periodismo digital Módulo 2. Gestión de redes sociales Sesión 5. Evaluación del impacto del contenido publicado en redes sociales El objetivo de esta semana es que al final identifiques las principales herramientas de analítica para la evaluación del impacto del contenido que publicas o que has publicado en redes sociales ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente el único tema que vamos a estar viendo es esta parte de la evaluación del impacto Y eso lo vamos a hacer a través de la actividad 6 Esta actividad 6 es la elaboración de un reporte final de impacto del contenido publicado Obviamente para lograr este reporte pues vamos a tener que ver cómo es que se ven las estadísticas Tanto en Facebook como en Twitter Cómo podemos hacer un uso digamos interactivo de estas herramientas Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una de las estadísticas en Facebook Vemos por ejemplo ahí que lo que yo estoy ahí preguntando es en la sección de publicaciones Ahí dice, bueno, ¿cuándo están conectados tus fans? Por ejemplo, ¿cómo sé cuándo está conectada la gente que está viendo mis contenidos? Y yo en esta página en particular puedo ver que hay un pico más o menos de las 9 a las 10 de la noche Que es el momento en el que más gente está conectada Y después, bueno, baja a lo largo del día El peor momento en el momento en el que menos está conectada la gente que sigue esta página Es a las 4 de la mañana Horario en el que no esperaría que hubiera mucha interacción con mis contenidos La mayoría de contenidos, pues voy a estar viendo que tienen mayor interacción hacia la noche Pero también, por ejemplo, otro elemento que podemos ver es que en una semana de domingo a sábado Bueno, de lunes a domingo, pues podemos ver que más o menos las interacciones son similares Probablemente hay poquito más de interacción el viernes, poquito más de interacción el miércoles Pero el resto de días no están muy lejanos Tal vez el peor día es el martes Este es un ejemplo del tipo de estadística que podemos obtener Y bueno, ahí la idea sería cómo podemos analizar esta estadística ¿Tienes dudas? Recuerda que está el sistema de mensajes de la plataforma Y tú me puedes mandar mensaje con tu duda específica O bien, colocar tu duda en el espacio de dudas ¿Y tú? ¿Qué impacto esperas haber logrado con tus publicaciones?